A ver si sale, vale, si Dime y dime, quién te brinda el pelo y dime Quien te ama de noche y dime, quién te dice te quiero Abrázame, no quiero que tú me guardes el rincón Bésame, no pienses que ya lo encuentro a favor No quiero que tú te marches, no me dejes solo Si no te tengo a vivir, a mí falta el aire y a otro Si te quedaras conmigo, amor De qué has sentido la vida Dime y dime, quién te brinda el pelo y dime Quien te ama de noche y dime, quién te dice te quiero Abrázame, dime y dime, quién te brinda el pelo y dime Quien te ama de noche y dime, quién te dice te quiero Eso es Toma Que esas palmas acueritas que no las oigo Quizás mujer Llegué muy pronto un día a comprender Que si te vas Vivir sin ti no me acostumbraré No quiero que tú te manches, no me dajes eso Si no te tengo a mi vera me falta el aire, me ahogo Si te llevarás conmigo amor Si te has sentido la vida Ya amanecen los dos juntos Sería mi gran alegría Dime y dime ¿Quién te brinda el pelo? Y dime ¿Quién te ama de noche? Y dime ¿Quién te dice te quiero? Dime y dime ¿Quién te brinda el pelo? Y dime ¿Quién te ama de noche? Y dime Dime y dime, quién te grita el pelo, y dime, quién te ama de noche, y dime, quién te dice que quiero. Dime y dime, quién te brisa el pelo y dime, quién te ama de noche y dime, y quién te dice que quiero